Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video, vamos acá con nosotros, ¿verdad? Pues en estos momentos, ¿verdad? Me voy a dirigir ahí con mi querida madrecita, ¿verdad? Pues Dolores. ¿Cómo estás? Cuéntame. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿A dónde vamos ahorita, Lolis? No sé. Me hago la vista. ¿Y no te dije, pues? No. ¿Dónde? ¿Dónde vas a llevar el gallo? No sé. Estos son los dolores. Así es, pues ya ustedes sabrán, ¿verdad? Que todos están de visitas. Unos son sus padres, otros van a ir a pasear con sus familiares y así, ¿verdad? Bueno, agradecemos a Dios que nos permitió otro año más de llegar, ¿verdad? En estos tiempos. Y pues se verá la Semana Santa. Bueno, entonces nosotros acá estamos ya listos para ir por ahí. Veamos que estamos al chileca. Eso. ¡Oye, se va! Mira, ahí está el gallo que vamos a llevar, mira, amigos. Esto es lo que vamos a llevar. Y pues ya ahí en las tiendas va. Vamos a comprar una sola por ahí, ¿verdad? Así que gracias, que los agradecemos y acompáñanos con nuestros videos. ¡Vámonos, Lencho! ¡Vámonos, Dolores! ¿Qué tal, amigos? Y pues nosotros acá, ¿verdad? Como les digo, ya no vamos por allá. Y pues con mi mamá, ¿verdad? Así que gracias a todos, ¿verdad? Pues ahí llevamos una canasta de pan. Ahí Dolores ya lo llevó. Y pues ahí en las tiendas vamos a comprar coca, ¿verdad? Una... A ver qué vamos a encontrar. El Simón ya está durmiendo. El Judas. ¿Qué? El Judas está durmiendo. ¿Va que es de Lencho? El Lencho sí sabe. ¿Qué? El Simón ya fue a dormir. Sí, ya se fue a dormir porque ya es tarde. Yo tengo lugar que voy a ir a tomar café. Tiene hambre ese. Cayeron los chuchos. Sí. Bájese, Lencho. Bájese. Ahora el Dolores con cocinar. Sí. Él también, ¿qué? Ahí sí, déjalo. ¿Por qué no la cuqui? Sí, bebé. Ya no huele a mi culi. Mmm. ¿Qué? En la paquita, los manos, es cuqui. Los manos, es cuqui. Los manos, es cuqui. Sí, vamos, mi amor. Pues ahí está Lencho, mira. Ahí ya llevó el gallo. Lleva sus cositas, va a ser muy chulo. Ya tapamos el gallo. Y pues nos vamos. ¿Qué? ¿Qué? Ya tapamos el gallo. Sí, mi amor. Ya tapamos el gallo y lo vamos a llevar ahorita. Vamos a comer. Sí, vamos a comer, ¿ver? Sí, miren, amigos. Pues sí, nos vamos a ir con mi mamá, ¿verdad? Y pues gracias. Pues me imagino que hay mucho, ¿verdad? Que están haciendo. Mira, la Dolores está bailando. Vamos, papi. Sí. Y pues muy bien. Hacia nosotros ya vamos llegando, ¿verdad? Así que, una de ellas, ¿verdad? Pues me imagino que hay muchos que hacen esto, ¿verdad? Y pues, solo que no lo graban. Pero en esta ocasión yo voy a grabar. Y pues el año pasado igual lo grabé. Y pues ahí también, ¿sí? Ahí vine con mi mamá, ¿verdad? Y pues convivir, dije y todo. Es bien bonito. Porque recuerden que no estuve los días. Y también, uno nunca sabe lo que le va a pasar en la vida, ¿verdad? Porque, como le digo, nosotros todos los días salimos, ¿verdad? Pues, la verdad, uno nunca sabe qué es lo que se le va a presentar en el destino, ¿verdad? Pero, acá estamos. Dolores, un bailecito. Un bailecito. Apúrate, pues. No, 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 no. ¿Qué? Sí, mi amor. Vamos, Lencho. Mañana vamos a ir a la piscina. Sí. Vamos a ir a la playa. Sí, mi amor. El pelón querido en la playa. Vamos, Lencho. ¿Pasó rapidito? Vamos, es que hay, tal vez hay bolos. Vamos, 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 vamos. Vamos, ve detrás de Lencho. Así es, así que gracias. Acompáñanos con nuestros videos por acá, ¿verdad? Ya en varios momentos nosotros estaremos acá, ¿verdad? Eh, preparándolo a comida y pues ahí vamos hasta comiendo y todo eso, ¿verdad? Sí, mi amor. Así que saluditos para todos y ánimo para todos también los que están pasando por momentos difíciles y los que están enfermos también, la verdad. Pues hay muchos de nuestras familias, ¿verdad? Que están enfermos y otros que están en otra situación, ¿verdad? Pues como dijimos en el video, ¿verdad? Espérense, Lolita, vamos, vamos, vamos. Como dijimos ahí en el video, ¿verdad? Que sé que nuestra familia no está completa, pues, no es igual como el año pasado, lo disfrutamos y todo eso, pero en esta ocasión no es así. Pero, ¿qué se puede hacer, verdad? No se puede hacer nada. Ya hay un chiquilín. Sí, bebé, vamos, vamos. La niña me lleva. Y pues ya llegamos, ¿verdad? Ya estamos acá. Y pues yo con la canasta, canasta de pan y pues con mi bolsa, ¿verdad? Así que gracias, ¿verdad? Por acompañarnos acá en nuestros videos. Saluditos para todos. Y pues espero que disfruten este video, ¿verdad? Acá con nosotros. Y feliz semana santa para todos, ¿verdad? Que disfruten ahí con sus seres queridos. Y pues ya más tardecita, ¿verdad? Pues si Dios nos permite, pues ahí estaremos en Joyabá. Y pues ahí estaremos grabando todo lo que se va a realizar ahí, ¿verdad? Así que muchas gracias. Y pues acompáñanos con este video. Ajá. Miren, ya le dije el gallo a mi mamá, ven. Ay, ser señora, que nos va a ayudar por acá. ¿Está lo que te haces? ¿Estás con la cárcel, Juana? Sí, sí, ahí tenía un poco. ¡Chuab, crea! ¡Chincón la que va a pan también! ¡Hace, vamos la pasará! ¡Mamá! 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 Así es, amigos, y pues acá nosotros nos encontramos, ¿verdad? Pues Dolores dijo por acá, ¿verdad? Que agradecemos a Dios por permitirnos otro año más, ¿verdad? Otro año más de vida y pues ya estábamos acá con una mamá de las niñas, ¿verdad? Y pues acatamos y pues ahorita vamos a empezar a preparar la comida y todo eso, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ir a a tortear, ¿verdad? ¿Va qué sé, Lolita? Porque ahí se están torteando. Sí, así es, así que agradecemos, ¿verdad? A nuestro Dios que nos permitió un día más de vida, ¿verdad? Al estar acá con mi mamá presente. Y pues agradecemos a Dios también que nos tiene con salud y todo, ¿verdad? Pues así que acompáñanos con este video. Pues nosotros acá vamos ahí en la cocina, ¿verdad? Gracias. ¿Y qué tal? Pues miren, ahí está ella, ahí está Lolita, mi mamá y otra, ¿verdad? Una vecina que viene a acompañar por acá. Eso sí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Pues muy bien, amigos, pues acá vamos a comer, miren. Vamos a disfrutar de un rico desayuno por acá. Y pues el área aún no ha venido, ¿verdad? Pues ahí ya está editando sus videos. Pero ya en más... Al ratito va a venir, ¿verdad? Entonces acá vamos a estar por acá. Vamos a disfrutar de la comida acá con mi mamá, ¿verdad? Así que gracias y pues que ustedes también disfruten ahí con todos sus seres queridos. Y pues feliz semana santa para cada uno de ustedes, ¿verdad? Pues acá nos encontramos el día de hoy. Muchas bendiciones para todos y pues mucho éxito en sus labores a diario, ¿verdad? Pues yo tengo que comer también. Ahí está mi plato. Ahí está peloncita, miren. Está jugando. Dolores y su hermanito, que ahorita ya están desayunando por acá, ¿verdad? Pues sí, vamos a comer y a disfrutar de la comida. Así que gracias. Adiós, chacana. Adiós. Ahí estamos, amigos. Pues nos vamos a despedir acá con ustedes. Gracias y nos vemos hasta el otro.